Bueno, me voy al móvil de Andy que nos está llamando. Dale, te vemos, Andy. Adelante. Sí, Lagarto, vinimos hasta Barrio Centroamérica. Ustedes van a ver la locación que está detrás mío. Es un lugar que fue entregado para el centro vecinal de este barrio. Estamos a tan solo 100 metros del CPC Centroamérica, a pocas cuadras de la Juan B. Justo y Parravicini, para ubicarlos. Bueno, este lugar es donde debería funcionar el centro vecinal. Bueno, según trascendió en las últimas horas, a través de una nota en la voz del interior del colega Milton Coparoni, este lugar, esta locación, fue cedida prácticamente en su totalidad, excepto unos 20 metros cuadrados, a la policía de Córdoba, para que aquí se instale un CAP. Esto le brindará, por supuesto, a los vecinos, tal vez, mayor tranquilidad desde el punto de vista de la inseguridad que están viviendo en diferentes barrios. Pero la cuestión es preguntarle a quien es el presidente de la Junta Interventora, Fabián Medina, bueno, primero, ¿por qué se llegó a esta situación de estos más de 750 metros cuadrados, esta cesión a la policía en este contexto? Medina, buen día. Buen día, primero, buen día a todos. Te comento, esto, la nota que salió lo que es en la voz del interior, está totalmente transversada, no corresponden los dichos que están en la misma. Yo te voy a explicar un poco bien claro. Acá sigue funcionando el centro vecinal, nada más que hay una parte, tiene nada más la parte operativa del CAP, donde va a ser una sede operativa. Acá no hay detenidos, no hay nada, en ese sentido. Nosotros, la sede del centro vecinal, se está armando. ¿Van a ser esos 20 metros cuadrados que están en el sitio? No, 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 nada que ver, no solamente eso, sino que adentro hay un salón totalmente armado para los vecinos también. ¿En qué sentido? Para hacer todo lo que sea reuniones de seguridad, capacitaciones y todo eso, tanto a los vecinos como a la policía también, que se les va a dar. La intención es cambiar la metodología que se están haciendo en algunos centros vecinales. ¿Qué es esto? Estar más cerca del vecino y hoy estamos viviendo un flagelo de lo que es la inseguridad. Entonces, lo que estamos queriendo nosotros es que centros vecinales trabajemos en concordancia con lo que es la policía. En este caso, volviendo al tema de la institución, la institución no ha cedido a la policía. ¿No es un comodato por 99 años? No, el comodato no es por 99 años, eso lo tendrían igualmente que ver en repartición. También les puedo asegurar que esto se está haciendo a nuevo totalmente, porque esto estaba totalmente abandonado. ¿Quién está realizando esta obra, Medina? Esta obra se está realizando la policía en conjunto con la municipalidad. Acá está la parte de arquitectura de la policía y arquitectura de la municipalidad. Porque si ustedes ven, acá se ha construido de cero, se ha hecho estructuras, se han hecho... Y en la parte del centro vecinal hay una estructura donde va a ir un primer piso también, donde tiene todo un encadenado. ¿Sí? Bien. Le pregunto, ¿esta decisión de otorgarle, todavía desconozco en qué aspecto legal, este espacio o parte de este espacio a la policía, ¿fue decisión de los vecinos o fue decisión de la Junta Interventora? No, no, esto fue decisión de los vecinos. Nosotros no estamos habilitados para ceder a ninguna institución, no solamente policía, sino a 107 o cualquier institución que venga. Esto se levantó firmas tanto de Centroamérica, Ayacucho, Marcelo Té, porque abarca la jurisdicción que abarca lo que es el CAP, en este caso el CAP 8. ¿Sí? Acá no se tomó una decisión nada más en el sentido de ser la Junta Interventora. Acá se tomó una decisión de todos los vecinos por la inseguridad que estamos pasando en esta cuadra y lo que pasó en este centro vecinal. Este centro vecinal estuvo totalmente abandonado, donde hubo gente... ¿Intento de usurpación? Intento de usurpación, gente conviviendo, hubo allanamientos, hasta intentos de violación dentro de este centro vecinal. Si no, pueden dar fe los mismos vecinos y pueden ustedes reportar a cualquier vecino que le van a dar eso. Bien, digamos, ¿la Junta de Firmas fue dentro de este mismo barrio o también en otros barrios cercanos? No, fue dentro de este barrio para la concreción de esto, de la base operativa. Después, como el CAP 8 abarca desde las vías hasta Avenida Japón, se tomó los más barrios que se puedan para que estén de acuerdo en dónde iba a estar una base operativa. Y se hizo un apunto clave, ¿en qué sentido? En que está en la mitad de la jurisdicción del 8. No solamente, disculpen, no solamente que esto va a beneficiar toda esta zona, sino también que va a descentralizar y va a estar más... En este caso, ¿a qué quiero referirme? A que va a haber más móviles. En este momento se bajó lo que es el índice delictivo en la zona, un 15%. ¿Ya hay antecedentes de centros vecinales que compartan la locación con un CAP de la policía? Sí, hay y actualmente están en tratativa el de Poirredón, el de Cofico, también para hacer esto, porque es algo, digamos, muy esencial y es algo que está dando resultados, como lo estamos probando nosotros, y le pueden dar fe los vecinos mismos. ¿Va a ser una base operativa de la policía aquí, digamos, en cuanto a la concentración de móviles policiales y la distribución en esta zona? Esto va a ser una base operativa, pero el centro vecinal va a seguir cumpliendo sus funciones, el centro vecinal va a estar para los vecinos, el centro vecinal va a tener... Y todas las actividades mismas del centro vecinal se están haciendo recreativamente en diferentes lugares. ¿El centro vecinal no está funcionando hoy como tal? No, el centro vecinal está funcionando. Ustedes me ven acá, estoy yo dando la cara, quiere decir que tenemos... Pero usted es presidente de la Junta Interventora. Sí, pero a la vez tenemos actividades, están haciendo actividades. Igualmente está en construcción, si ustedes lo pueden ver, es imposible estar acá. Le pregunto, ¿no era, digamos, el primer paso, digamos, darle la actividad legal al centro vecinal para posterior a eso preguntarle a los vecinos si querían ceder parte de esta locación a la policía? Los vecinos se preguntaron, por eso estoy diciendo que hay firmas, que se levantaron firmas. Pero se les preguntó sin ser hoy un centro vecinal constituido, digamos, hay una junta provisoria. ¿Cómo haría usted si tiene siete años un centro vecinal totalmente abandonado, donde no hay nadie, donde intentaron surparlo, donde...? Había que actuar en ese momento, había que en ese momento darle una solución a esto. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de una base operativa. Si no, hoy ustedes acá estarían reporteando por qué acá hay una familia adentro usurpada y cómo estaremos pensando en sacarlo. ¿Me explico? Bueno, ahí está, Lagarto. El testimonio del presidente de la Junta Interventora de este centro vecinal, que no está funcionando como tal, porque está intervenido. Lo señala justamente la designación de este hombre, y que ya, mediante esta Junta Interventora, según señala también, a través de la Junta de firmas en esta parte de la ciudad, en este barrio, algunos otros vecinos dicen que no les han preguntado a ellos, esta locación ha sido cedida a la policía. Recién Medina negó que sea mediante un comodato por 99 años. No hay hoy ningún papel que respalde ni una cosa ni la otra. La cuestión es que aquí recién veíamos presencia policial, un móvil en este lugar, tareas que se están desarrollando en esta obra, pero bueno, hay sospechas de los vecinos que en realidad no quieren que se vaya la policía. Desean que haya más participación de la policía en este sector. Lo que están pidiendo es que sea todo legal y los papeles para que esto pueda contrastarse. Bueno, muchas gracias Andy, muy amable, muy gentil. Bueno, tenemos que hacer la tanda.